dice por aquí dice amigo muchas felicidades y gracias a mi padre dios y que dios y que me lo bendiga por muchos muchísimos años más lo queremos aquí entre nosotros le mando un fuerte saludo y un abrazo de ese su amigo el norte sonidero jajaja si la neta usted me usted me usted me lleva de la mano a hacer lo que me gusta la música y trabajar una canción gracias por dejar una huella aquí en este perro mundo y hola y muchísimas gracias por todo su trabajo créanme lo que yo lo recuerdo a usted junto con mi primo el guaguara mi canalito fer el guaguara ayantul petraca así es de que para mi gran amigo el omar el rm o el rm el omar ayantul petraca si se que nos vamos a ir rapidito con el tema para mi amigo que nos pidió el temita que nos dice y suena así para mi amigo el mar aquí va pero tú pues ya lo dijo el santo papa solo tu pezla que es bello ajá sí buenos días a la gente de crucito lindomable y toda la banda de los cuatro fantásticos saludan a la ley a la leyenda viviente el humilde foris el petraca aquí va dice tincha foris saludos desde es de la urbe de hierro manhattan y new york el carrito crucito lindomable aquí va del crucito venga sabrosito que va ahí está por la pequeña lado y sus saludos fingidos sí compadrito tiki apoco es bien vinculada la pequeña lado pero bueno que se puede hacer donde no se puede hacer nada aquí va ándale para la pequeña lado para mi gran amigo el omar rm pulpeciri aquí va como me divierto con la reina que va en este ritmo con sabor tiene su cadera en bonita listo para toda la gente que no agarra la señal ya compres un teléfono bueno verdad carlitos texas sabroso dice la cumbia reina como me divierte como me divierte para omar el rm aquí va dice foris mandale un saludo chingón para víctor para víctor hugo que ya regresó de ecuador y anda en chinga ahí está para víctor hugo de allá desde ecuador que ya regresó saludos desde santa cruz a de zapán esta mañana dice para víctor hugo de parte de crucito lindo amable que va está para mi compadrito tiki toluco y también para crucito y para víctor hugo hasta el ecuador dice saludos para sonido sabrosito hermanos delgado de parte de eric delgado claro que sí está para eric y guanito delgado sonido sabrosito puro santa cruz aquí va dice saludos a mi amiga la pequeña lao hasta allá en santiago tiangistengo es todo para la pequeña lao a rato bollero santiago tiangistengo a ver si conseguimos pinches chinicuiles a ver si los conocen por aquí aquí va para la pequeña lao en santiago tiangistengo a ratito nos vamos a ir a echar un pulmón a comprar los chinicuiles para el 15 de septiembre de una vez aquí va y voy el emperador de la salsa desde austin texas aquí va como me divierto y está para carlitos dejas y el pelón cabrón dice vamos de coronado también como me divierto como me divierto para mi carlanito lomar el rm tulpetlán aquí va como me divierto como me divierto como me divierto todos esta mañana para la señora que regala baños la única fresa nacida en Puebla ya viene su tema la fresita de Puebla buenos días aquí va dice para fer para Chayito ya se me olvidó no se me ha olvidado perdón lo voy a repetir cada rato para que no se me olvide el nombre de la esposa de el bots Chayito aquí va el bots y sus truchas ajá como que como que como me divierto con las reinas el multe de tulpetlac poris para mi amigo omar el rm ya dijo pequeña Lau ya dijo ok pero que sea neta a ver si es cierto a ver si cumple su palabra la pequeña Lau aquí va buenos días un apretón de manos mi Foris Cotepec barrio bajo ya presente por ahí la cumbia de la de la musaraña para mi stack los demonios de fuego gracias Foris ahorita la busco sonido emperador de la salsa en Austin Texas como me divierto como me divierto como que como que como que para mi amigo omar el rm el nombre de la música norteña la pura música de acordeón y bajo sexto de acordeón de la música para mi carnalito lomar ajero como me divierto con la reina que vale este ritmo con sabor tienes tu cadera temor me llegó mi carnalito victor estrella y toda la gente de vagos de coronado mi amigo mi carnalito victor estrella ya presente con nosotros y la gente de vagos de coronado aquí va Alice aquí va Alice aquí va Alice aquí va Alice de de tu Black Foris complacido mi amigo Lomar aquí va para mi amigo Lomar el nombre de la música de acordeón y bajo sexto aquí va suena Lomar Dice muchas felicidades compadre y por más que tú dice por aquí bueno ahí estaba complacido mi amigo este mi amigo Lomar LRM ahí en Tulpetela que está donde México por aquí también llegó mi carnalito el Caifán buenos días carnalito Caifán ya sabe como siempre se le quiere se le estima y muchísimas gracias por todos los parotes que nos ha hecho desde siempre y llegó también mi carnalito Lugo